¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Eu sou pobre jornaleiro Que não tenho paradeiro Ay, de quien vivía así Que iba a acertar toda gente Ay, de quien vivía así Que iba a acertar toda gente Ay, de quien vivía así Que iba a acertar toda gente ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios!